¡Suscríbete! La línea de fondo, indica el tron. En el baile, y en donde usted quiera. En cualquier ocasión. Viene con todo. Vámonos buscando, viene a darle. Tiene vida, anota el gol. Un gran servicio que terminó. Viene a proyectar, viene Pérez. Trabajo inmediato. Centro de pierna izquierda. El balón alzado. Córdoba, la muralla. Los jugadores también, por ende, venir a ver con ello. La prenden de izquierda. ¡Eso parece interesante! 44 minutos. Viene con ello Casado, buscando el trozo. 1, 2, 3, 4.